Hola chicos, soy Chrissy Morales y estoy aquí con la increíble y talentosa Marcela Gandara. Forma familias, naciones, música con un mensaje tan bonito como fe, esperanza y todo lo bueno que Jesús nos da. ¿Y qué tú le vas a decir a los que están viendo en la casa? ¿Qué le puedes decir? Unas palabras bonitas de motivación. Hola, si tú me estás viendo, Dios quiere usarte a ti. Dios busca gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias. Ahí donde tú estás no tiene nada que ver con ser famoso, sino con poder ser de bendición en tu casa, en tu trabajo, en tu familia. Ánimo, permite que Dios te use para hacer luz a donde quiera que vayas. Marcela, tu música es tan maravillosa y a mí me mueve y yo siento el poder de Dios estar ahí en esa presencia de Dios. Dígame, ¿cómo tú te sentiste en escribir esta música? Pues Dios es bien bueno. Yo creo que como tú dices, todo nace de saberse amado por Dios, de ver la fidelidad de Dios. Y es increíble poder hablar de eso, ¿no? De cómo Dios, en mi último disco se llama Cerca Estás. Y habla de eso, de cómo podemos percibir a Dios cuando todo está bien, pero también cuando ponemos un problema, Él está dispuesto a ayudarnos. Y de eso habla el disco, ¿no? Que dice que se llama Cerca Estás. Entonces es una bendición muy grande poder transmitir todo eso a las personas, ¿no? Que sin importar las circunstancias, tenemos un Dios presente en nuestras vidas. Amén, amén. Marcela, muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Aquí estamos en Héroes Anónimos en la carpeta roja at the 49th annual GMA Dove Awards. Dios nos bendiga y nos da la oportunidad de conocer a todos estos cantantes hermos. Están atentos, chicos.